Música Aquí está en mi lejos, son lugares de ganas Y mi solo me descarté Me dejaste aquí llorando mamá Sabiendo que esto es la banda a mí Sabiendo que no puedo vivir sin ti Sabiendo que no puedo más con esto Ay, tú te vuelves conmigo Ese es mi veneno Tú eres la que me patea Vamos Tal vez sea bajando la entidad Pero tú eres la que quiero Tú eres la que a mí me patea Tú, 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 tú Tu carita y es la que a mí me patea Y me ponía a pensar Tú, 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 tú Ve el dolor de mi, cuando no te tengo ausencia, estamos en tu tormento, tu Y ahora que no está en mi corazón, late suave, es la mala de esto y eso no hay que lo vale Y esta es una dosis de amor, una dosis de ternura, una dosis de besos Besos envenenados, besos, brazos que no tengo hace años Y eso es una cancha, y la gana que a mi me partió, que me pone a pensar La que yo quiero, bailita los divinos, a escutir mi veneno A escutir tu boquita, tu caquita, la gana que a mi me partió, la que me pone a pensar Tito en mi bandomera, la que yo quiero, bailita los divinos, a escutir mi veneno Chiquitica, chiquitica, hasta cuando va a ser este castigo Chiquitica, chiquitica, no veo la hora de que estés conmigo Y que todo significa tú, todo para mi eres tú Y que no hay una noche ni una mañana, que no te extrañen Y que no pares de pensar en ti, aparento ser feliz Yo por dentro de mi feliz, porque no estás tú Porque no estás tú Ese pauta, pauta Puedes decirme que no te quiero, puedes decirme que no te amo, mamá Te quiero mami Pero si, si, de veras te extraño El envy, vamos Tú sabes, siempre romanciando Tito en mi bandomera, la que yo quiero, bailita los divinos, a escutir mi veneno Ay puti, tu boquita, bailita los divinos, a escutir mi veneno La que me pone a pensarte, tu entes mi bandomera, la que yo quiero, bailita los divinos, a escutir mi veneno Ay no hay tiempo, pero si os quiero, bailita los divinos, a escutir mi veneno Salmén Me prensa Salmén Reminar